¡Suscríbete al canal! A ver, ¿qué más llevo? Pues llevo mi monedero, pero yo llevo otra tarjeta, yo la llevo muy sencilla. Vale, a ver. Y a ver, y llevo también chicles de prensa, ¿cómo se ha llevado? ¿Ves? ¿No? Sí, de prensa a mí también. ¿Es de sexto un mercado o qué? Juli. Y a ver, seguimos. Llevo también el MP3, que el mío es pequeño. A ver, los cascos. Los auriculares del móvil también. Y lo último, llevo mi peine espejo, que me va bien. Y bueno, ya está. Simplemente yo también. Adiós.